Tan y Leló, buscando el área de Broca. Hoy haremos un viaje muy rápido para descubrir las raíces de la neurociencia del lenguaje. Y cuando hablamos de raíces, no podemos evitar hablar de uno de los padres que es Paul Broca. También conoceremos directamente dos de sus pacientes, cuyos cerebros todavía hoy en día son estudiados por muchos neurocientíficos. Hoy hablaremos de una investigación bastante reciente que ha revelado algunas características muy curiosas de estos dos cerebros y sobre todo de la correcta ubicación del área de Broca. Movimiento y lenguaje tienen muchos aspectos en común. No estamos hablando solo de los procesos cognitivos que le permite la expresión, sino estas funciones comparten también parte de la historia que ha permitido su localización en áreas más o menos específicas en nuestro cerebro. De hecho, las investigaciones que nos ha permitido de entender que sea el movimiento que el lenguaje dependen directamente de la participación de áreas específicas de nuestro cerebro son bastante contemporáneas. Estamos a caballo entre el 1800 y el 1900, un siglo increíble porque buscadores brillantes, gente geniales y también locas, en este siglo ha permitido un gran avance en el área de la neuroesencia. Saben que del cerebro y de las funciones mentales no se sabía mucho en aquel periodo. Se pensaba, por ejemplo, que las funciones mentales fueran el resultado de fluidos espirituales que navegaban entre un ventrículo y el otro en el cerebro. Ahora reímos de una teoría como esta, pero debemos considerar que la evolución del conocimiento científico es un devenir. También esta teoría ventricular representa ella misma una evolución de una teoría anterior. Por ejemplo, esa teoría ya ve el cerebro al centro de las funciones mentales. Estamos hablando de un concepto cerebrocéntrico. Los egipcios, en el momento de mumificar las personas, extrayeron el cerebro de la nariz, dejando el corazón un órgano digno de ser llevado a la otra vida. Un gran médico, a la mitad del 1800, desarrollaba la hipótesis que las funciones lingüísticas residían en una parte específica del cerebro, exactamente en los lóbulos frontales. Buyo fue seguido en sus estudios de su yerno Ernesto Burtain, que llevó a cabo de la misma tesis y con la misma convicción. Y fue propio Burtain que pasó algo de increíble. De hecho, encontró una persona que intentó desuicidarse a través de un golpe de pistola en su propia cabeza. Realmente un episodio increíble, que pero permitía a Burtain de confirmar una tesis de una vida. Burtain fue un médico que trabajaba en el hospital de San Luis de París. Y una emergencia pasó en ese día. Ese paciente que intentó desuicidarse no se murió, estaba todavía vivo. La bala solo tuvo el efecto de descubrir parte del cráneo de este pobre paciente, dejando el cerebro al aire. Y no solo el paciente no se murió, sino que estaba despierto y podía responder a las preguntas de Burtain. Burtain no quería perder esta ocasión increíble de tener un paciente despierto y su cerebro al alcance. Así que, con su propia espátula, una herramienta de cirujano, empezaba a estimular las partes de los lóbulos frontales en el mientras que hacía preguntas a este pobre paciente. Ah, el médico Ernesto Burtain siempre quería aclarar que la parte de la espátula en contacto con el tejido cerebral fuera la parte redondeada y no la con el puntiagudo. Y saben que pasaba cada vez que Burtain estimulaba con su espátula estos lóbulos frontales que el paciente rompió las palabras en el medio. Es gracias a este episodio que Burtain ha podido confirmar la tesis que los lóbulos frontales son importantes para el desarrollo del lenguaje. Ernesto tenía un amigo, un médico, un cirujano, Paul Broca, que todos nosotros conocemos. Y propio a Paul Broca pasó un día de conocer un paciente con un trastorno del lenguaje muy característico. Siendo un cirujano, Broca ha pedido ayuda a su amigo Burtain para la clasificación diagnóstica de este paciente. Este paciente fuera destinado a entrar en la historia de la neurociencia. Se llamaba Monsieur Lebron, pero todos lo conocían como TAN, porque TAN fuera la única palabra que lograba de decir. En cualquier contexto, él respondía siempre TAN, también cambiando la entonación, pero siempre es solo TAN. Hoy sabemos que una sílaba como TAN por el paciente fuera un estereótipo lingüístico, una llave maestra. Pero yo continuaré a llamar al paciente con su propio nombre, Monsieur Lebron, y no, Monsieur TAN, y voy a revelar la motivación al final del vídeo. Después de solo una semana, el paciente falleció y Paul Broca decidió de hacer una autopsia para estudiar su cerebro. Y lo que descubrió el médico francés Paul Broca fue que la lesión de Monsieur Lebron fuera en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Y muy famosa es la frase de Broca que dice Nosotros hablamos con el hemisferio izquierdo. Y fue solo después de 7 meses que Broca iba a encontrar el segundo protagonista de esta historia, Monsieur Leblon, un paciente que fuera destinado como Monsieur Lebron a entrar en la historia de la neurociencia. Monsieur Leblon fuera conocido como Lelot porque Lelot fuera la manera a través de la cual él mismo decía su propio nombre. Monsieur Leblon tenía un repertorio de lenguaje bastante más amplio de lo de Monsieur Lebron porque fuera capaz de decir por lo menos cinco palabras. Lelot, como decíamos su propio nombre, Toi, que era la manera equivocada para decir Trois, que significa tres en francés y él la utilizaba para referirse a cualquier número. Aquí también estamos frente a un estereótipo, una llave maestra sobre el concepto de los números y después Toujours para decir siempre y después Oui, que significa sí y Non, que significa no. Al morir también de Monsieur Leblon, Broca iba a hacer una autopsia para ver dónde fuera el sitio de lesión que producía este trastorno del lenguaje y descubrió que la lesión de Monsieur Leblon fuera aproximadamente igual a la lesión de Monsieur Lebron. Como están viendo, estamos presenciando al nacimiento de la que todos y por siempre llamarán área de Broca. Estas autopsias y las docenas de autopsias hechas en los años siguientes han permitido a Paul Broca de producir diferentes afirmaciones. La integridad del tercer giro frontal y tal vez incluso el segundo parecen indispensables para el ejercicio de la facultad del lenguaje articulado. En mi segundo paciente descubrí que la lesión ocupaba exactamente el mismo sitio que el primero, inmediatamente detrás del tercio medio frente a la insula y exactamente del mismo lado. ¿Qué estaba diciendo? Ahora le muestro qué significa el tercer medio. Si dividimos esta parte inferior del cerebro en tres partes, el tercer medio es la parte ubicada en el centro. Broca habla de la parte posterior inmediatamente detrás del tercer medio que está frente a la insula. La insula de hecho es la parte que se encuentra exactamente debajo de esta región pero siempre en el mismo lado es decir en el mismo hemisferio izquierdo. Clasificar los aspectos de la fase de Broca no es tan simple pero vamos a mencionar uno de los elementos más importantes como el trastorno de la fluencia, la dificultad en la selección de los términos, la dificultad en el comprender y producir estructuras gramaticales complejas ambas estrictas y verbales. Y también como hemos visto en unos casos como en el caso de Monsieur Lelon y Monsieur Lebron la presencia de unas palabras o sílabas estereotipadas utilizadas como llave maestra en la comunicación. De acuerdo con la clasificación cito-arquitetónica de Brodman que produce un mapeo del cerebro con diferentes áreas la área de Broca es representada por el área 44 y parte del área 45. Desde el punto de vista anatómico estamos hablando de la parte opercularis y de la parte triangularis. Puede ser que todos nos saben que Paul Broca fue con nosotros y con toda la neurociencia un padre muy generoso porque al hacer la autopsia de los cerebros se ha limitado a un análisis superficial esto a la expensas de su precisión pero también a favor de las generaciones futuras. La elección de no afectar profundamente los cerebros fue muy importante porque ha permitido a los buscadores de hoy de descubrir cosas que en el 1800 no fuera posible siendo que la tecnología ha avanzado muchísimo en estos años. Y fue propio así porque en el 2008 un equipo de buscadores guiados por Nina Junkers ha podido hacer una investigación a través de resonancia magnética en alta definición de los cerebros de M. Lelan y M. Lebron que estaban en el Museo Duputro de Francia y pudieron descubrir una cosa muy importante es decir que el área que Broca mismo había individuado como el área de daño cerebral que ha producido el trastorno del lenguaje de M. Lebron y M. Lelan no es la misma que se ha podido estudiar a través de la resonancia magnética ad alta definición. La herida de M. Lebron de hecho en vez de ser aislado solo a la parte posterior de la circunvolución inferior del lóbulo frontal es decir posterior al terzo medio también involucraba la parte anterior propio del tercer medio es decir una parte más amplia de la identificada la herida de M. Lebron en vez fuera circunscrito solo a la parte trasera sin tocar la parte central donde tenemos también la área 45 que junto a la 44 representa la área de Broca que hoy conocemos y llegamos a las conclusiones de esta historia claramente la primera conclusión es de orden técnico el estudio de Nina Drunkers nos ayude a entender que una lesión isolada del área de Broca es decir del área 44 y parte de la 45 no conduce al conjunto de trastornos lingüísticos que conocemos en la fascia motoria en la fascia de Broca y también que una lesión aislada a esta región puede producir alteraciones lleves y también a carácter temporal en otras conclusiones vamos a aclarar quién son los héroes de estas historias claramente sí los buscadores los modernos y los antiguos Broca Bouillot Bertin pero también sus pacientes Monsieur Lebron y Monsieur Lelon todos juntos nos han permitido hoy en día de conocer más sobre el cerebro y sobre la función del lenguaje y por qué no he continuado a llamar estos dos pacientes con el nombre a través del cual todo el mundo les conoces Tan y Leló porque ellos son dos pacientes y Tan y Leló fuera la manera a través de la cual ellos intentaban de superar una dificultad lingüística fuera la utilización de un esquema elemental del lenguaje lo mismo que pasa cuando nuestros pacientes con un trastorno del movimiento produce un movimiento que al caminar se llama marcha del segador una elevación del lanca es un movimiento elemental el papel del profesional está muy claro es lo de ayudar al paciente a hacer una evolución de sus capacidades lingüísticas de hacer una evolución desde un esquema elemental del lenguaje hasta un esquema más evoluto y comportarse como un loro con los pacientes repitiendo el esquema elemental la llave maestra que ellos utilizan para superar todos los problemas lingüísticos no creo que sea la manera mejor para ayudarle a hacer una evolución en este sentido esta es mi personal sugerencia si tenemos un paciente con un estereótipo lingüístico con su propia llave maestra como la tenían Tan y Leló o también otro paciente como Mamma Mía u otra palabra sílaba estereotipada no la utilizamos no repetimos frente al paciente estas palabras no llamamos al paciente con su estereótipo lingüístico porque nuestro papel es ayudarlo a hacer una evolución espero que le haya gustado el video escriben en los comentarios ponen like y siguen nuestra página